Y hoy 14 vamos a comenzar pues como cada día con las imágenes, con los vídeos que ustedes nos hacen llegar hasta Telemedina Canal 9. Vamos a comenzar por la biblioteca de Medina, porque sabemos que están trabajando y de qué manera, bueno pues por llegar hasta todos los lectores y esto que van a ver lo tienen ahora mismo colgado en sus redes sociales. Vamos con las imágenes de la biblioteca que les puedo garantizar que les va a gustar. La biblioteca que les va a gustar. Para que nadie se sintiera solo. Realmente pensamos que las páginas de un libro pueden ser sanadoras, por eso lo hemos llamado lecturas sanadoras. Nos pueden arropar y reconfortar estos días de aislamiento. Pero es que además la lectura nos puede llevar muy lejos, a otras épocas, a otros lugares. Es el caso de la novela que me acompaña estos días, El hereje de Miguel de Líbez. Nos traslada al Valladolid del siglo XVI, concretamente al 1517, en el que confluyen varios momentos. Por un lado, el nacimiento de nuestra protagonista, Cipriano Salcedo. Por otro lado, la llegada de Carlos I a la villa de Valladolid. Un rey considerado extranjero que hace tambalearse un poco los cimientos de la corte castellana de ese momento. Pero es que además las corrientes erasmistas, con la publicación y la traducción de uno de los libros de Erasmo de Rotterdam, empiezan a echar media en toda la convulsión política, social y religiosa que se está viviendo estos días. Es un libro muy bien escrito, muy bien documentado, además muy entretenido. Y mi pequeño homenaje a Miguel de Líbez en el Centenario 2020. Que siga la cadena lectora. Hola, buenas tardes a todos. Espero que os encontréis bien y deseo que esto pase enseguida para que volvamos a reunirnos. Yo, atendiendo a la propuesta de Adrián, pues os diría que estoy leyendo un libro de Isabel Allende, que quizá vosotros ya lo veáis, lo conocráis. Que su título es El Poder Mademaya y la verdad es que me está gustando. Hola, medirenses. Yo siempre que me quiero escapar, me escapo a la campiña inglesa al siglo XIX. Acabo de terminar este libro de Anthony Trollope, La Última Crónica de Barset, que recomiendo muchísimo. Si no, Jane Austen, Wilkie Collins o Thomas Gardner y los clásicos siempre son un acierto. A leer. Estos días de cuarentena, aprovecha a leer aventuras que te trasladen a lugares mágicos. Yo, Leo en casa. Estos días de cuarentena, aprovecha a leer aventuras que te trasladen a lugares mágicos que te trasladen a lugares mágicos que te trasladen a lugares mágicos. Estos días de cuarentena, aprovecha a leer aventuras que te trasladen a lugares mágicos 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 que te trasladen a lugares Es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las ocho y ha salido, aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las ocho y ha salido, aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos.